Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza ¿Contreras amigo? Contreras Trejo Pues como están amigos de espuelas y caballos, pues aquí estamos con el señor Impólito Contreras Trejo Impólito Contreras Trejo De acá de lo que es este Rancho Nuevo, acá conocido como Cañitas de Tamaulipas en el 91 aniversario y pues aquí fue donde se llevó a cabo la comida, oiga Así es La comida y pues algo que le quiero decir a la gente que no es de aquí pero que pues por estas cámaras va a ver sus terruños por allá en otras partes Estoy muy contento con la visita de la presencia de cada uno de ustedes y de la gente que éramos poquitos, somos poquitos del grupo, pero supimos hacer las cosas lo más bien que se puede y gracias a Dios ustedes son testigos que hubo mucha gente Mucha gente en la caballata, monotría también Y siempre, si Dios quiere, siempre recordar a esas gentes que se fueron y que nos dejaron un pedazo de tierra para seguir sembrando y lo que quiero es que la juventud ya hoy está, al rato levanten esa bandera y nosotros ya no vamos a estar, pero hay alguien que va a levantar la bandera hacia adelante como nosotros lo hemos hecho Así es, y muy importante lo que dicen, que recuerdan a las personas que realmente hicieron esa labor también porque cada quien tenga sus tierras por acá y eso es lo bonito, eso es lo que uno recuerda en cada aniversario de cada ejido que los mencionan a toda la gente, a todos los fundadores, se les llama a los fundadores, a los ejidatarios, ¿verdad? Así es Pues contentos de estar por acá y pues muchas gracias, oiga, bien rico el asado, ya nos vamos Ya por la culpa de ellos ya nos dio el mal del puerco ese que ya no quiero hacer nada y me quiero dormir ¿Y aquí está con quién, nos? Gracias ¿Quién es usted, don? Es mi hijo de mi herrera Andile ¿Y el chavalón? El mismo Es su hijo ¿Y el chavalón que viene siendo ustedes? Él es mi hermano Ah, su hermano Y pues ya lo agarró ahí, órale, ¿para qué le enseñe a montar? Ahí está el sobrino que quería una foto ahí con el caballo Ahorita le van a tomar todas las fotos con el caballo El disconsi ya lo está viendo Ah, del disconsi, bueno pues hasta ahí le mandamos saludos Ah, perdón, ¿y usted es su esposa? No, él es mi hermano Ah, su hija Su hija Su hija Su hijo Y su hijo Y su nuera Y ellos que están acá atrás Es pura familia Es mi esposa Mi nieto Mi nieto Mi nietos Y Bendito Dios, eh Y aquí está Don Impólito, ¿verdad? Don Impólito Don Impólito, bueno pues aquí estamos, es lo bonito la familia Cada cinco años en espuelas y cada vez siempre presentamos eso Y adelante mis jóvenes, adelante mis jóvenes que están Que hemos tenido una confianza bastante sincera con ellos que, este, se han prestado para apoyar el grupo que ahora es este, el grupo de Ranchumeu Así es Así es Porque algunos, creo que quisieron cooperar, porque ellos ya no Porque así es, es la verdad, yo también, soy mi papá donde viene querido y así es este rollo El que jala, que jala y como dice, somos los que somos y estamos los que estamos Sí, estamos bien Y, pues esto fue un éxito, todavía vamos a la mitad, este, ahorita, y dice que sigan los jóvenes Y yo digo, por lo pronto la cabalgata está segura, porque uno de sus nietos, mire, para que lo bajen después del caballo va a estar bien cánico Las cabalgatas son seguras por acá Pues Dios los bendiga mucho, nos vemos, muchas gracias Y bueno, tengo que dar las fotos al chabalón, porque, quiere salir en el Face Ahí estamos, y arre, porque nos alcanza A ver, no hay nada que hay nada, no hay nada que hay nada que hay nada que hay Ahí están, vengan, 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 vengan ¿Qué lo que hizo, vámonos? Vamos a darle, que es mole, y hoy es el primer monte de la tarde. No, hubo suerte para el hombre honrado. Agárrese una diana, una diana. Ahí está, compadito. Ahí está, es la primera de la tarde, compadito. Una monte que viene a dar a toda profesora, a toda madre, por no decir. Suéltensela, suéltensela que ya camina. Suéltensela que ya camina, compadito. Cierrele, no, hubo suerte de balón honrado. Vámonos, vámonos, su porreno a todos los que van. Damele poquita ganancia, compadito, damele poquita ganancia. No quiso nada, no quiso nada. No quiso nada el ejemplar. Vamos a meterlo a la otra torta. No quiso nada el ejemplar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está en el cajón de los sustos, casi diciendo cuerda el pelado. Una monta muy impresionante, una monta que viene a dar este jinetazo. Por ahí de San Francisco de Sorrida, Juan Carlos Meléndez. Ahí está trabajando el pelado. Está trabajando y dijo cuerda. Dijo cuerda. Así se empieza, así se empieza, brinde un saludo. Viene de un aplauso a este jinetazo y a sus pequeños, a su pequeña edad, haciendo su primera monta. Vamos. De un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los flomos de un caballo. Ay, que doy grupo horrero, oiga. Acá va a llegar el padrecito un poco tarde. Acá ya estamos en el bonito jaripeo. Jaripeo campirano, siempre le voy a llamar así a los jaripeos cuando son paquillas o toretes. Aquí de la región, no son de ganadería, son gente que de aquí de la región. Esos son los originales y verdaderos jaripeos del rancho. Con el grupo horrero, por acá hay una animación. Miren nomás, el grupo horrero que por ahí nos hemos visto muchas veces por acá. Ya se está llenando, y yo le puse el tepeyaca allá atrás. Y le puse hasta el cerro, están allá viendo la gente. Y pues es lo bonito de estar en estas ventas campiranas por acá. Fiestas del 91 aniversario del ejido rancho. No ha ocurrido como cañitas aquí, como de Tamaulipas. Y pues contentos de estar por acá. Saludos por allá a mi compadre Juan Colunga. Y gracias por todos los cabellos. Saludos hasta aquí. Y pues miren nomás. Ahí la música mismo, siempre es mejor con el grupo horrero. Vamos, hermano, por acá. Por los corrales. Por ahí está su carnal. Esto que suele dice más o menos, compadre, de las cuatro camiones. ¡Mira nomás! Ahí está su carnal, compadre Juan Colunga, miren. Los corrales. Ahí está el vato, miren. Venga, chaval, y ando apoyando. 1980 es el año que acontece. La judicial federal con Roberto se aparece. Sabemos que mueve hierba con tus días y por qué de... Se acostó, se acostó de nuevo. Roberto le contestó. Roberto le contestó, la botán y la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondí. Yo soplo dos de envidia, porque no le salió el toro. Hablan con el comandante. Hablan con el comandante. ¡Vamos, chalefones! 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 Se lo dejaron sacando el día de hoy en los monstruos, no. ¡Suscríbete al canal! 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 La montaña no hubo aquí, pues tú vas a la montaña y me vine hasta el cerro Por aquí hay bastante gente Acá está mejor, ahorita está bien bonito para allá, ¿verdad? Aparte hay aire acondicionado aquí, está bastante viento Ahí nos caemos Lo bauticé como el Tepeyaca aquí, nada más falta que se aparezca la Virgen aquí arriba Se ve bonito, ¿y aquí en Calparurama? ¿Cómo está mañana? Y acá estábamos en este lugar bien bonito, ahora sí que vamos a hacer porque va a pegar el aire Estamos en este lugar, me he subido a muchos cerros, pero no me había tocado así donde había mucha gente Y aquí se ve bien bonito, viene para allá, se lucha muy bien Grupo Reno, al rato va a estar desde el grupo Magisterial Ahí es el Profe Gallo y el Grupo Providencia de Eligido La Unión Y pues ahorita sigue el Palo Encebado, estamos acá desde el cerro este bonito Saludos a todos y arre porque nos alcanza Saludos a todos y arre todos tenemos pentru outcomes 7000 9000 Al Area 9000 La ruta ya que hay más allá, que no hay más allá La ruta ya que hay más allá La ruta ya que hay más allá Ok, vamos a ver el siguiente Vamos a ver la increíble zona La cerveza de montaña, allá, por allá hay el cerrito Esta es la cerveza bien y la bien fría La cerveza de montaña, allá, por allá, por allá Desde el cerro Acá andamos, ya seguimos grabando Me voy a desmobillar, porque se alcanza El cerro de montaña, allá, por allá, por allá, por allá, por allá ¿A quién pudiera besar tus labios si soy de azúcar o soy de miel? Porque en mi mente llevo grabados tu bello nombre y la mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí no más Tú me amarías eternamente no separarnos nunca jamás Tú me amarías eternamente no separarnos nunca jamás chiquito trabajando así se le va de bruces de perna de criatura a la vuelta y vuelva a la vuelta a la vuelta amigos tres canciones pa que las cannes yo ya te doy pa que las cannes con tu boquita que son recuerdo que yo te doy a la vuelta Polka, Polka, Polka! Música 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 ¡Hasta la mañana! Hola, Meli Fabrián, el rey amigo Meli Fabrián, ya ven los tiros del pelón. Música 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 Que ya se venga, el pelota bien puesto, es el bebé, son de los clientes por ahí de la vida de Jaumabe, es el tremendo bebé, el que viene a hacerle los honores a ese bonito ejemplar, gracias por ahí al padrecito compartiendo la narración, por ahí un poco tarde llegó el pelota, pero llegó un poquito incumplido. Por ahí ya habrá el cascabel en el cajón de los sustos, vámonos a ver que tenemos compadre, vámonos a darle padrecito a ver que tenemos en ese ronco pecho. A ver, 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 es el bebo, oye. ¿Qué? ¡Muchas gracias! 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 ¡Parecía que está arriba! ¡Digan chao cabrón! ¡Digan chao cabrón! ¡Digan chao cabrón! ¡Ahora sí! ¡A ver bebé! ¡Aquí están los 200 pesos de Jaime! ¡A ver! ¡Aguantelos! ¡Aquí tengo la lista! ¡A ver! ¡Aguantelos! ¡Aguantelos! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Ahí está! ¡Dicen 300 pesos más! ¡Que nos está dando Michoacano! ¡Ahí está amigo Cortés! ¡Aca están los! ¡A ver! ¡Ahí están! ¡Un 300 de Michoacano! ¡Y un carro! ¡A ver! ¡Aguantelos tantito! ¡Aquí están 300! ¡300 de Michoacano! ¡Aquí Cortés! ¡Aca tenemos la lista! ¡Aca llegaban 500 Cortés! ¡Está lista! ¡Aquí estaban dando 500 pesos! ¡Aquí están lo que se les quede! ¡Estaban afectando! ¡A mí no me llegaron las listas! ¡A mí la verdad no me gusta quedar mal! ¡Y más con los amigos clientes que siempre nos han acompañado! ¡Y siempre nos han hecho el kit! ¡Y los han invitado! ¡A pues estar encargando a los nuestros! ¡A la doctora! ¡Hace el kit con 500 pesos! ¡A la doctora! ¡La doctora Rocío Colunga! ¡Y esta del señor Teodoro Colunga! ¡Ahí estaban ahí los 1.200 pesos que se te habían ofrecido! ¡Ahí está! ¡Cuéntelos! 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 ¡A los amistades largas! ¡Y muchas gracias a la doctora! ¡Muchas gracias compañera! ¡Gracias compañera! ¡A los 300! ¡Y a la otra comisión organizadora! ¡Va a hacer cuando suena charra! ¡Señores! ¡Vá a hacer cuando suena charra! ¡Señores de Reocupar! ¡Señores de Reocupar! ¡Señores de Reocupar! ¡Ven el malo! ¡Ven el malo! ¡Nos están bien! ¡Al parejito San Luis! ¡Ahí van los madres! ¡Y el staff de Juan y Producciones! ¡Juvani Producciones! ¡Juvani Producciones! ¡Complaciendo! ¡Y estas son los madres! ¡Y en Sed! ¡Vamos. Nos alcanzan entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC Va para arriba, va para arriba Esta bien resbaloso El que sigue, el que sigue Ahí va el otro, ahora, ahora, ahora Se fue por la cerveza, mi compadre Se fue por la cerveza, mi compadre Miren nomas Nadie había visto esto, que me faltaba todavía Está cayendo la cerveza del cielo Padre que está cortando penca de miel en la sierra de la loma Y dale a todos Y dale, dale, dale Y dale, dale RANDE Miren la botella, agárrenla bien, porque di nada. Tú puedes, tú puedes. Mienta un palo en cigarros, miren. ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Bárate, papá! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Bárate, papá! ¡La que sigue, la que sigue! ¡Acá al lado! ¡Vamos a brincar, güey! ¡Bárate! 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 ¡La que sigue, la que sigue! ¡La que sigue, de una vez! ¡De una vez, porque se va a quedar! ¡El que gane, se lo va a llevar! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Eh! ¡Llubemos, morridos, arriba! ¡Los, niñes que suben! ¡Van a subir! ¡Ya nos levantamos! ¡Quién se va a subir! ¡Vengan a ser! ¡Cuáleme! ¡Por eso! ¿Nos van a pon na abajo para que suban? ¡Ey! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eh, no! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Así es morritos! ¡A ver a ver a los niños. ¡Buen nadie se va a subir! ¡Los niños! ¿¡Los niños! Sá noro, niños ¡Grosoouts, niñas, ¿顔casteros! ¡Los niños, por ellos ¡Los niños! ¡Ham situas, sobres! Sobres, 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 de a cuatro, de a cinco, que me pueda. Que me gusta que son curiositas, que son tiras como son arenas. Que me gusta que son curiositas, que son tiras como son arenas. Y me mueran por ruedas chiquitas, que están cantando por las chiquitas. Y me mueran por ruedas chiquitas, que están troncores con el cielo. Que me miras, que es mi guapita, porque las chiquitas me fascinan. Que las chiquitas sienten algo que me domina. Que me miras, que es mi guapita, porque las chiquitas me fascinan. Digo todas las chiquitas de cintura que me habita, que dioses son bonitas todas las que a mí me conquistan. Y me gustan si son bonitas, que os inspiran cuando son morenas, que me gustan si son curiositas, que os entiendan cuando son morenas. Y me muevo la chiquita, que me hagan un cuerpo de sirena, y me muevo la perroña chiquita, que tenga un cuerpo de sirena. Aparte a las chiquitas, que es nena con que me dominan, me gustan miraditas porque a chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen algo que me dominan, me gustan miraditas porque a chiquitas me fascinan. Y me gustan con las chiquitas de cintura que me habita, que dioses son bonitas todas las que a mí me conquistan. Y me gustan con las chiquitas de cintura que me habita, que dioses son bonitas todas las que a mí me conquistan. Y me gustan con las chiquitas de cintura que me besan. Imo, yo soy un charlinlón ainda. Pe 맞けど, ¿no? Buenas comedidas. live con sus conferencias, ¿o te hagio? Come, dioses. No. ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! 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 La Judición Federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve hierba con sus tiros y su tente Roberto le contestó, la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo recuerdo Y un templo nos tiene envidia, porque no les habla el toro Siempre estoy por disgustar, les habla con el comandante Yo le doy medio millón, pa' que a ver todavía lo tante Como hombres de negocio, no hemos sido traficantes Suerte, suerte, contestó el federal Doble de la cantidad Denme cincuenta mil dólares, a dejar la libertad En las cuatro camionetas, o se queda donde está Y es una orden de arriba, al penal de Matamor Que soltaron a Roberto, que le debieron ver todo Decían los federales, que los desamarré todo Contra todos los federales, había orden de apreción Pero no fueron fue ellos, por faltar la decisión Damiate para prenderlos, había clientes pa'l panteo Cuando toma saludo, su marido me da rico Cuando toma saludo Su marido en la vida, es encima solo de ti Un rico y un perigo, es encima solo de ti Un rico y un perigo, y me va a pedirle el perigo Sólo lo voy a soprestar, y me va a pedirle el perigo No me lo voy a soprestar, porque tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar, porque tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Un rico y un perigo, y me lo regó El otro animalito, puede que no Un rico y un perigo, y me lo regó El otro animalito, puede que no Un rico y un perigo, y me va a pedirle el perigo Un rico y un perigo, y me va a pedirle el perigo No me lo voy a soprestar, y me va a pedirle el perigo No me lo voy a soprestar, y me va a solo lo quería Para enseñárselo a hablar, y me va a solo lo quería Para enseñárselo a hablar Un rico y un perigo, y me va a pedirle el perigo Un rico y un perigo, y me va a pedirle el perigo Y me va a pedirle el perigo, y me va a pedirle el perigo Y me va a pedirle el perigo, y me va a pedirle el perigo Y me va a pedirle el perigo, y me va a pedirle el perigo ¡Solo! 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 ¡Aquí está bailando, bonito Primo! ¡Solo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Y los de Cayica, ricos, listo ya Cuando es mujer en la vida es dichosa, aunque alguna de las se revienta Cuando es mujer en la vida es dichosa, aunque alguna de las se revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Y eres malo en el dos, y de tener una también Y eres malo en el dos, y de tener una también Cuando es mujer en la vida es dichosa, aunque alguna de las se revienta Cuando es mujer en la vida es dichosa, aunque alguna de las se revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Gracias, continuamos, avanzamos con más de la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Hay de los grandes éxitos! ¡Pero grandes temas para todos ustedes! ¡Monte! ¡े libañamos! ¡Se me decía no! ¡Monte! Y ya se fue, y me dejó, solo por mi llanto, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise dar. Y ya se fue, y me dejó, y me dejó, y me dejó, y me dejó. Y ya se fue, y me dejó, 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 y me dej Ella quise tanto, no le está dando, solo ya sabe si está llorando ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? Ella quise tanto Ella amaba y la quería, yo tanto, tanto Ella se fue, y me dejó, solo por llanto ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? Ella quise tanto Ella quise tanto Quiemos felices, los que pasamos Por todos los amamos, ya nos amamos Yo no lo tengo, yo sigo recordando Ya me lo siento, yo me lo sigo dando ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? ¿A qué el amor? Ella quise tanto Ahí se le enviamos a todos los que se nos fueron Estamos bien a los borridos de esta noche, caballeros ¿A dónde te hayas almas? ¡Suscríbete al canal! 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 la melodía para todos ustedes vamos a bailar de mitad si no trae su caballero diviértase no 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 ¡Gracias! 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 Conjitos negros encantadores quien los tuviera al lado de mí Se puede mucho, miente mi vida, vivir ausente, lejos de ti Si tú te vas, también me voy, Dios nos conceda irnos los dos Irás conmigo a piedras extrañas, dile a tus padres, adiós, adiós Desde la noche en que platicamos, no hemos tenido ningún deseo Se te acabaron esos trabajos y sufrimientos, a mí también Que cuando estemos en otras tierras, de tu pueblito has de recordar Niña, casados, regresaremos, para formar un humilde hogar Música Niña, cuatro trozos, tíííííí Jetá Desde la noche en que platicamos No hemos tenido ningún destino Se divierta, se la entregamos y dice Primo Y si se toca la mamá de mi novia Tijón Síguene, síguene Se lo pone la mamá de mi novia Porque me gusta diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque me gusta diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Me pone más larga y percazo Entonces yo le dije no me caso Me pone más larga y percazo Yo son delito, me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para disfrutar Yo son delito, me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Si no con la chava de mi novia, porque me puso diez años de plazo Si no con la chava de mi novia, porque me puso diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, y no me pone más largo en el plazo Entonces yo le dije no me caso, y no me pone más largo en el plazo Y solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Y solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Y solterito me quiero quedar Se no con la mamá de mi novia, porque me puso diez años de plazo Se no con la mamá de mi novia, porque me puso diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, y no me pone más largo en el plazo Entonces yo le dije no me caso, y no me pone más largo en el plazo Y solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Y solterito me quiero quedar Y solterito me quiero quedar ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Miren lo bonito de las fiestas! ¡Siempre digo la economía! ¡La economía es la que se reactiva! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Por acá bailando también! ¡Gracias! ¡Y de este lado por acá! ¡Esa es lo bonito de las fiestas! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias compañero! ¡Gracias por traernos a las escuelas y caballeros por acá! ¡A lo que es este bonito ejido! ¡Cañitas como lo conocen! ¡Rancho Nuevo de Jamueto! ¡Ya nos vamos! ¡Esperemos disfruten toda la fiesta que ya vieron por ahí por las cámaras! ¡Y pues todas las tomas con el dron! ¡Y esperemos que en este año que viene por acá! ¡Bueno ya hablamos con una persona que también ya los contrató para el año que viene! ¡Y este! ¡Doña Sandra creo que es una persona así por allá en Navajo! ¡Este! ¡Por aquí nos vemos! ¡Vamos porque estamos muy contentos! ¡Y pues gracias! ¡Gracias a todos ustedes por ahí que vieron este video! ¡La gente que son paisanos de por acá! ¡Compartan el video! ¡Aquí seguimos! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Y arre porque nos alcanzan! ¡Bueno ya hay en Cayca! ¡La gente que nos salpa y hacemos! ¡La gente que nos salpa y nos vamos! ¡Vamos la ayuda! ¡Aquí seguimos! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos! ¡Vamos! Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!